Prometían maravillas con correas y fajas milagrosas para bajar de peso sin tener que hacer ejercicios y ni siquiera dieta, pero la verdad es que no funcionaban. Para colmo, según la Comisión Federal de Comercio, los clientes recibían muchas veces productos defectuosos. Con esas prácticas ganaron casi 40 millones de dólares, pero ahora las empresas de telemercadeo Hispanic Global Way, Hispanic Network Connections y First Airborne Services Trading, todas del Doral, no pueden seguir operando y sus activos fueron congelados por orden de la jueza federal Cecilia Altonaga. Si el cliente llamaba para quejarse, lo ponían en espera y ahí lo dejaban largo rato hasta que se cansara y colgara o lo desconectaban ellos mismos. Y al que insistiera, le advertían que tendría que apagar nuevos costos por manejo y envío, según las autoridades. Les presento a nuestros invitados. Catiusca Romero ha vivido en carne propia, lo que significa tener problemas con alguna compañía de telemercadeo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Vamos a conversar en un instante. El señor Jorge Herrera trabaja en el Departamento de Protección del Consumidor del Condado de Miami-Dade. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Arranco con usted en términos de, no necesariamente de estas empresas, aunque si me quiere hablar de este caso en particular es bienvenido, pero desgraciadamente tenemos esa sensación siempre de... ¡Ay, qué buen negocio este! ¡Ay, por 20 dólares resuelvo tal cosa! O etcétera, etcétera. Y son miles y miles para juntar 40 millones de dólares como estas empresas, hay que estafar a muchos. Y sabes que vivimos unas vidas tan agitadas que nos ofrecen algo que parece un milagro e inmediatamente respondemos. ¿Y se aprovechan de eso? Claro. Catiusca, ¿cuál fue el milagro en su caso? Yo creo que la mayoría de las mujeres o personas en general en Miami quieren perder peso. Y es una de las cosas que más se vende en el mercado. Y lo compré, me dijeron que lo podía utilizar un mes, una muestra gratis, y que después, si yo quería, podía recién empezar a comprar. Yo no lo había probado ni 15 días y me lo estaban cobrando. Ya me estaba llegando otro paquete y no había ni terminado la muestra que me había llegado. No sentí para nada lo que ellos decían de que iba a sentir. Empecé a llamar para cancelarlo, para ver qué es lo que estaba pasando, porque me estaban retirando el dinero. Y me decían que no, que dentro de las pólizas, que en las letras chiquitas, en las que nunca lees, que ahí decía que te empezaban a retirar el dinero. ¿Cuándo decías retirar el dinero? Porque tú le diste... De la cuenta, sí. Porque para que te den la muestra gratis, tú tenías que poner una tarjeta como base. Por supuesto, no hay nadie que esté libre de que le hagan una trampa. Los que a veces escucho, no, a mí eso no me pasa, y entonces al año está sufriendo porque le hicieron, son muy sofisticados para esas cosas. ¿Qué aprendiste? Leer las letras chiquitas, número uno. No creer tanto en la publicidad engañosa. Y no comprar más por teléfono ni por internet. Pese a que a veces resuelve mucho, hay que tener cuidado en qué páginas realmente compras. Que por cierto, cada vez se vende más por internet y hay una cantidad enorme de empresas súper serias para miles de productos. Pero están escondidos los tramposos y las tramposas. Claro. Mi sugerencia es que hagan un poco de revisar en sí qué es lo que está ofreciendo esa compañía y qué ha dicho otra persona sobre esa compañía. De la misma moda que te están ofreciendo cosas en el internet, hay información sobre esa compañía en el internet. Que te dejan saber cuáles han sido las experiencias de personas que ya han usado los productos. Y muchas veces vas a encontrar que hay experiencias negativas, lo cual obviamente debería ser una señal de retirar y decir no voy a ser. ¿Qué tipo de productos o servicios son los que generan mayor cantidad de quejas? Lo que más genera quejas es cualquier cosa que nos haga lucir bien. Bajar de peso rápido. Increíble. Si fuera tan fácil, yo no me levantaría a las 5 de la mañana todos los días para correr y no estaría comiendo las cosas que como, estaría comiendo lo que más me gusta. A mí una cosa que me fascina es cuando ponen en televisión, por ejemplo, esas fotos del antes y el después. Y entonces, por decir algo, aparece una persona con unas arrugas descomunales que parece un mapa a la cara. Y entonces, tres meses de consumir cierta crema y es un cutis que parece que nació la semana pasada. Es imposible. Hay que aceptar que con la vejez vienen esas cosas y simplemente hay que vivir una vida más natural y tratar de hacer las cosas bien para no caer en estas trampas de desesperación. Le pido que me corrija si estoy equivocado. Sospecho que la abrumadora mayoría de la gente pierde el dinero. Oh, obviamente. Dese cuenta que eso es un dinero que más nunca va a haber. Y en el caso de la señorita, ella dio su información. Eso se presta a otra cosa más allá de que simplemente te están robando en ese hecho. Si no, el robo de la identidad también es posible ahí. Perdiste el dinero. Sí. Y me tuve que quedar con el producto. Y si no, iba a ser mandarlo otra vez por correo, pagar por mi parte lo que es el envío. Y si vienes a sacar cuentas, es el tiempo, el dinero, el tiempo que a veces uno no tiene. La bronca. Y la... La rabia, ¿no? Es un fastidio. ¿Sabes qué? Mejor lo regalé. Me olvidé para no verlo porque lo veía y me daba rabia. Y lo dejé ahí. Pero realmente, pues, sí, es muy frustrante llamar y que no te den razón o que te digan, no, pero es que ahí decía y tú no lo viste y pero... ¿Cómo pudiste cortar el vínculo? Porque le habías dado datos... Cambié la tarjeta. Cambiaste la tarjeta. Llamé al banco, reporté que yo ya había reportado que no me cobraran más y lo seguían haciendo. Les pedí otra tarjeta que me la cancelaran y de esa manera pude de alguna manera parar esa situación. ¿E hiciste alguna denuncia? No. Y es lo que justo estaba pensando. ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿A dónde puede uno denunciar cuando se siente estafado de esa manera? Bueno, afortunadamente aquí en Miami-Dade County estamos muy avanzados en tener una oficina que protege a los consumidores y que le da una avenida donde poder quejarse sobre un hecho que ha cometido una compañía engañosa. Pero en el caso de la señorita, el FTC, Federal Trade Commission, se encarga de coger esas quejas y a través de esas quejas es que pueden tomar acción como lo que se ha tomado en las compañías estas que recientemente fueron acusadas en Doral. En el caso de ella, le pido, la orienta en términos de si ella quiere canalizar una denuncia, ¿cómo hacerlo? Le podemos orientar. La oficina de nosotros directamente quizás no podrá tener jurisdicción en eso, pero sí podemos ofrecerle. Obviamente, sí. Estamos ahí para eso. Y para quien esté mirando el programa, ¿el 311 sirve para obtener información de cómo comunicarse con ustedes? El 311 siempre sirve en el condado para ponerse en contacto con cualquier servicio del condado, pero tenemos una línea hotline específicamente para los consumidores porque es una cosa que desafortunadamente aquí en Miami ocurre mucho. Por eso tenemos una oficina de protección al consumidor. Y el número de teléfono de nosotros es el 305-375-3677. Cualquier cosa que le haya afectado como consumidor nos llaman y nosotros le ofrecemos información de cómo poder resolver su situación. Un gusto tenerlos aquí. Esperamos ser mínimamente útiles que ojalá por lo menos que otras personas no tengan que pasar lo que pasaste. Gracias. Muy amables. Gracias por la invitación. Un gusto. Vamos a un...